Dorelis García es una mujer cabeza de hogar quien llegó hasta las instalaciones de la empresa contratista Tribet para sumarse a la protesta adelantada por más trabajadores y asociaciones de pescadoras que reúnen la ciénaga San Silvestre exigiendo contratación de la mano de obra local. Ella asegura que las mujeres son excluidas en estos trabajos cuando tienen las mismas capacidades que los hombres y están certificadas para hacerlo. Nosotros venimos aquí en esta empresa a exigirles para que le den la oportunidad a las mujeres cabeza de familia y ahí lo que dicen es que para mujeres no hay empleo, solamente para hombres. Pero como siempre yo he dicho, como yo siempre he dicho es que a una mujer no le va a caer las uñas, no le va a caer los dedos por coger una pala, por coger un pico para hacer lo mismo que hace un hombre porque yo aquí donde estoy, soy cabeza de familia, tengo dos hijos y ahora en estos momentos no tengo empleos y soy una mujer que soy auxiliar de topografía. La empresa contratista Tribet llegó hace 15 días a la ciudad y se encuentra ubicada en la vía Llanito. Según la comunidad aceptada a los alrededores de este sector, la factoría, quien adelantará trabajos con Ecopetrol, no ha socializado estos con sus habitantes. La Asociación de Pescadores asegura que además de hacer esta labor diaria, muchos de ellos están certificados en otras labores y están en la capacidad de hacer cualquier labor dentro de la empresa. Sentimos excluidos, ¿por qué? Porque sinceramente la empresa que llegó a trabajarle a la empresa de Ecopetrol no ha socializado con nosotros para darnos la oportunidad de empleo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que la empresa socialice con nosotros los pescadores, que también tenemos derecho, no solamente somos pescadores, habemos albañiles, habemos obreros, habemos gente muy profesional aquí en la cuestión de pescadores, habemos gente profesional. Entonces, lo que le decimos a la empresa es, inclusive, nosotros estamos certificados en manipulación de alimentos y la empresa necesita alimentación para los obreros, lo podemos hacer. A estas peticiones también se unieron los trabajadores tercerizados de la industria del petróleo, quienes vienen realizando protestas para que se incluya la mano de obra local. Nos unimos con la comunidad de este sector con unos principios que necesitamos de verdad conocer de fondo, que es el tema de la socialización de los trabajos que esta empresa, Trimeca, va a realizar aquí en nuestra ciudad, enfocadas aquí en la industria del petróleo. Están a la espera de una reunión con las directivas de esta empresa contratista y conocer la socialización y el trabajo que se tiene para las comunidades.